Estamos aquí en Periodistas, seguimos trabajando, nosotros estamos trabajando todos los días de la semana mientras tú estás en tu casa, resguardando a tu familia, mucha gente de servicios públicos, trabajadores de las delegaciones del gobierno municipal, siguen sanitizando los puntos que podrían ser infección en diferentes partes de nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Ayuntamiento de Aguascalientes